Así es, se puede comer rico, saludable, crudo y vegano, vivo y sobre todo con los colores del arco iris. No es solamente comida vegana, sino que también incluye una visión de la alimentación sin gluten, sin refinados, sin aditivos, sin soja, cuidando el alimento casi tal cual de como fue extraído de su medio natural. A partir de la materia prima que nosotros podemos conseguir, de preferencia, como decía ella, de cooperativas de agricultores orgánicos y locales, mezclamos semillas, frutas, verduras, trabajamos esta materia prima fermentándola también, deshidratándola a temperaturas bajas y bueno, logrando texturas y sabores que a una persona que come lo normal le vuelan. Realmente la cabeza, porque son sabores muy, muy especiales. Lo que se apunta es a mantener la vitalidad del alimento. En realidad si nos preguntamos para qué comemos es para tener energía supuestamente. Eso en algún momento se nos perdió y la típica siesta después de comer es porque todo tu cuerpo está generando las enzimas para poder ingerir ese alimento que acabas de comer, que en realidad no te está aportando energía y mantener la vitalidad o fermentar un alimento te está dando un montón de enzimas y bacterias que benefician a tu flora intestinal. Somos más bacterias que células, aunque alguno va a hablar de bacterias lo espanta, en realidad somos eso y está bueno darle al cuerpo lo que fisiológicamente está preparado para asimilar y lo que necesita para desplegar su potencial, porque si no nos adormece el otro. Hasta ayuda a sanar todas las enfermedades. Y surgió por las ganas de poder brindar a la gente la alimentación viva, ¿no? Y surgió porque nos encanta también cocinar, nos encanta el arte culinario. Yo era chef tradicional, pero con el cambio de alimentación y el cambio de vida decidí darle un vuelco diferente a mi profesión y nos metimos de lleno los tres en este emprendimiento que es gastronómico y acompañamiento depurativo. Acompañamos a las personas con su plan a acompañar esta alimentación y a ir de a poco cambiando, generando nuevos hábitos que sean saludables. La persona llega, no sabe lo que va a comer, pero la creatividad que nos surja y lo que tengamos nosotros a mano en el momento. Son menús de tres pasos, entrada, plato principal y postre, con bebida que nosotros mismos también hacemos, que son bebidas de kefir de segunda fermentación, que son bebidas probióticas que hacen bien a la flora intestinal. ¡Gracias!